ahorita a las cuantas horas de esta noche que lleva que lleva que lleva de preparo la guanaba es una fruta de auréptica tropical para evitar estas células cancerosas regular cierto grado de azúcar el limpiacolon de guanábana y dada aquella cosa que llama chorro usted no está no porque como él queda en la que se llama la famosa fibra y esta no esté en el té artesanal de guanaba el limpiacolon que dijo él y entonces que lo que da el chorro solo limpia pero limpia pero no y cuál le queda el chorro pues a este el extracto de guanábana que es una fruta de bréptica extracto extracto algo que limpia bien bien a fondo pero sería este verdad pero que de aquello que llama carrera es que lo que queremos nosotros prácticamente el curso este suficiente suficiente para que tiene que tomar por lo menos tres días pero para que de una sola vez cuánto la primera vez de la sopera de la grande la primera vez y si la curso verdad vaya que es el limpia colonia y vale cuánto 8 dólares ok pero de que deja bien limpio el intestino ahora y si quiere más limpio entonces en la que también nos ayuda para evitar estrenamientos gastos ah vaya a ver si para retención de líquido ve si para evitar gases mire usted una pregunta la anticaída que preparo para evitar la caída de cabello y la pregunta del millón si alguien así como bien pedorra usted y le salen unos 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 pedos hediondos que le que recomienda usted no es para eso que comentamos la esencia de menta ah entonces cuando tiene un pedo la oler a menta no ah no ah no ah 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 y este cuantos cuesta este vale tres dolares vaya a ver si a ver si como mira a ver a vos que te gusta así de vaya a ver si yo me lo tengo que tomar como un tapucito un tapucito pero solo cuando sienta eso no pero si va a tomar lo contrario yo como digo en media verdad que limpia colonia esto no daño en nada verdad usted lo que hace no va a limpiar verdad al contrario esto es natural todo y en que pagina los podemos encontrar en youtube y en facebook el sabor 4k si mire yo compro camarón si ve si 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 por favor necesitamos que compre ese tal vez es milagroso que es urgente que compre para que suelta esta parte es para quitar manchas, alergias, barro, espinillas, aclarantes naturales cual 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 ah si para cuando tiene estómago que le duele si los dan sopladitos si 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 cierto cierto y como yo a veces me soplo va chup y jale chup y jale vaya armando chup y jale ve chup y jale chup y jale bombón bonabón a ver que ven a ver chup y jale hermano también ah no no nosotros ya estamos inmunes al coronavirus muchas gracias piñalín fibra fibra de base de piñadinaza te verde te rojo no no suficiente por si vamos a algún lugar que sacaron pues dije yo va entonces este me lo vende por favor como que eso también lo vamos a probar cuánto vale este el de plástico o de vidrio y este como se toma este son dos taponcitos dos al día pero hay que tomarlo para el paso de tiempo entonces pero que siente uno de mejor en esto usted siente el relajamiento que es dilación que le agarran a veces de aire esto le ayuda es más la guanábana no es que la guanábana ya sabemos que para también muchas cosas verdad este salto ya que el tapa también nos ayuda a evitar problemas y molestias de la próstata y por qué no será el examen de examen esta perro que lo hagan cuando las seis cinco dólares vaya a la ley lo vamos a llevar a la ley le gusta estas cosas naturales las dos cosas una bolsita muchacha háganme un sabor alcancenme una de esas bolsas de las más grandotas muchacha pero no me ha dado mi bote de esencia muchacha espérate si no me lo no puedo es que no me puedo lavar bien el pelo por las obsesiones no pasa nada o sea que si le dan piojo ahí camarón y cuando estemos en vivo o sea que no es como pelo normal entonces que puede rastregar así y cuando estamos en vivo le echando y cuando está huevo harina y toda la cosa como hacer vez si te vas a quedar pelona no decimos otra puede lavar bien pues pues huela entonces sabes que te conviene andar como los hippies el pelo que no lo vayan por dos años y lo que te conviene y eso que son jabones ya lleva ya lleva a la vez y para usted y esto con esta mejor no son iguales lo mismo todo el día rojo nada más y para la gente que tiene la piel seca ok ah y con la clientela que la busquen un botecito de alcohol tomó a dar por eso y ya está de cuadrada a ver si aguanta la broma la verdad es que hay que probarlo si no tanto de rato andamos salimos tarde pero tenemos tiempo más tarde el primero de mayo entonces iba a caber la gente y no huevo no tenía cerca el día de afuera y el permiso sería posible tomar en una foto así que no como que como quiere que no lo pongamos nosotros ponemos todos los días como estamos acostumbrados a ponernos así para ellos para que vean salga compre compre barato barato para todos los males el salvador 4k en facebook y en youtube el salvador 4k muchas gracias a los baños pues estamos buscando los baños no era para este lado vaya vamos a ver qué más hay por acá buscando cualquier cosa que pueda servirnos o que nos guste muchas cosas típicas va hay muchas cosas típicas va ajá bastante las carteras y todo hola esto es chivo cuánto no sé hay una más grande cuándo va la culebrita con toda y no tiene una más grande vaya bueno trompo pues sólo se tira sólo se ala y lo sabe hacer de morro lo hago pero le pongo una aleta se puede pero suma nomás pero ese es de tira y baila va es tira al suelo ¿cómo no? ah no pues gracias es que si de tira es que si es para bailar en el suelo mire pues es que la garza no sabe no no, ella no la agarra porque no es puntudo es chato yo lo hacía de morro y le hacía tres hoyos uno aquí arriba al otro abajo uno de pasar al parque y otro en medio ah ¿cuánto vale? cinco dólares cinco dólares cada uno sí ¿y tienes solo dos? yo todos cabalitos y y yo creo que le puedo hacer uno para que lo vean como lo hacía ajá estaría bien es sencillo, no cuesta ah, tiene el hoyito ah ok pero es más grande que este sí, sí, un poquito más grande vaya, una palpa grande y una palpa en chiquita ajá, ya estoy viendo y lo menos hace en cuatro vaya démoslo todo pues y compró la culebra, bueno no, no la compré no la compré y en el buchelanda ajá 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 ah, es que le anda al revés pero no la mira bien ah, sí, es que le anda al revés no anda al revés no anda al revés no, anda al revés ajá, ok pero ahí se lo hubiera puesto bien ajá 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 pero no enrollada mal pensado pero no enrollada pues tío, le quedas a una media vuelta es un tóxico el que yo enrollada la quiero vaya, del otro lado ahí, recibe ay, sí, se le mira el color ah, vaya ya sé cómo ha mirado oh, ya comprometió ah, vaya, vaya vaya, míreme es que dice tóxica y ahí están en pareja porque ahí dice tóxica y tóxico o sea, están dos mandáela por correo mandáselo por correo mandáselo por correo arruinaste, ve, sí, sí porque vos quiso que están chidos ay, lo jodió ¿cuánto vale? cinco dólares oh, no, ve, sí, ya estuvo no, que lo pague sí, que lo pague no, que no hay problema por lo menos comprales algún producto sí, sí, sí que valga la pena ah, mira un pulsero vaya, cómprale algo, ve que está en el tapador, ve para su abuela con el trope de soda ¿qué es el capirucho? no me gusta jugar capirucho no, para ella lo quiere no, para usted es que quiero comprar no se acuerda este capiruchón, ve voy a comprar algo para Chabelita ah, capirucho capiruchón ¿qué le puedo comprar a Chabelita? a Chabela ella le puede gustar tal vez un jarrito que diga alegría o sultán ah, pues ese vaya algo típico cuidado, no voy a votar y vaya a peor usted ¿cuánto cuesta este? camarón con menos no tengo dinero ya lo voy a dar en la cara alegría de Zulután de Zulután, alegría ¿de dónde es su mamá usted? Morazán ¿de qué parte? Gotera de Gotera, de verdad o sea que es Moraseña Morazaneca Orienteña o Morazaneca es o Moraseña Orienteña sí, Orienteña sí pero en general pero de Gotereña Gotuense Gotereña Gotuense Gotereña ¿cómo es? Goterense Gotera San Francisco Gotera San Francisco Goterense de día yo voy al baño vamos al baño yo creo que ahora es partir vamos que tenemos que llegar a la casa hacer ejercicio sí, tan bonita